Bien, buenos días. Vamos a comenzar la rueda de prensa con Portillo, cuando queréis preguntas. Muy buenas. Bueno, cómo cambia todo, ¿no? En cuanto ánimo se refiere, en cuanto llega una victoria, sobre todo porque es el premio, ¿no? Al trabajo, ¿no? Y eso me imagino que rearma la moral del equipo y que hace ver o vislumbrar en el futuro de otra manera, de cara, sobre todo, pensando en el próximo partido, ¿no? Te pregunto, sobre todo, por el ánimo del equipo y cómo se afronta el próximo partido. Hola, buenos días. Pues sí, la verdad que, como ya has dicho, una victoria cambia todo porque veníamos de una dinámica mala. Y bueno, al final el fútbol es así, ¿no? Ganas y todo se ve de otra manera, ¿no? Pero también creo que es importante mantener los pies en el suelo, saber que va a ser difícil, va a ser un año complicado y la victoria no nos tiene que cegar, ¿no? Al final seguir siendo el mismo equipo, mejorar las cosas que estábamos haciendo mal y seguir haciendo las cosas bien, ¿no? Por ti, me dijiste después de Bilbao que la receta era estar más que nunca con el compañero. Se vio el otro día en la cita frente al Vallecas, ¿no? Salisteis todos como si fuerais un mismo puño, ¿no? Me imagino que esa es la vía, ¿no? Por la de conseguir una permanencia. Sí, al final somos un equipo humilde, un equipo modesto y creo que aquí ninguno solo puede ganar un partido, ¿no? Necesitamos ser una piña, animar al compañero, estar todos juntos y cuando la situación venga más complicada, pues permanecer más juntos todavía, ¿no? Buenas, Fortillo. El partido contra el Betis, ¿cómo lo afrontáis? Y sobre todo, tú que estuviste allí, ¿cuál crees que puede ser la clave en este Betis de Pellegrini para poder hacerle daño? Bueno, pues al final nos enfrentamos ante un muy buen rival, con muy buenos jugadores, con un buen entrenador, con un ambiente muy bueno que vamos a ver allí. Y bueno, al final la única manera que conozco es sacando la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Al final va a ser un rival muy difícil porque viene en una dinámica muy buena. Y bueno, al final, pues intentar ser lo mejor posible nosotros, estar juntos, saber que vamos a tener momentos complicados, pero creo que al final, si hacemos las cosas bien, tenemos muchas opciones de sacar algo positivo, ¿no? ¿Cómo valoras el hecho de que ellos jueguen hoy en Europa League y tengan menos tiempo para preparar el partido? Esa una. Y otras palabras como personalidad, ¿se ha abierto la competencia en el equipo? Que son palabras de Rubi, también ¿cómo lo valoras, no? En relación al equipo. Bueno, al final, siempre que un equipo juegue entre semana, pues al final tendremos un poco más de ventaja. Aunque creo que, bueno, estos niveles tienen una plantilla amplia. Sí que es cierto que tienen a jugadores lesionados, pero bueno, creo que va a ser un rival muy, muy complicado. Y bueno, estoy de acuerdo con el míster, ¿no? Al final somos todo un grupo, contra más competencia sana haya, pues mejor para todos, ¿no? Si mi compañero da el 100% y yo doy un 80, eso al final no sirve, ¿no? Creo que tenemos que dar todo el 100% y mejorar, ¿no? ¿Qué se te mueve a ti por dentro al pisar de nuevo el Benito Villamarín, el volver ahí al campo del Real Betis? ¿Por dentro qué se te mueve? ¿Qué sensaciones te despiertas? Bueno, pues al final muchas, ¿no? Porque allí pasé un año y medio muy bueno, conseguí un ascenso que era muy importante y muy complicado en el momento en el que estaba el Betis. Y bueno, al final el cariño de la gente, ¿no? Hace ya tiempo que me fui de allí, pero recibo el cariño de la gente a menudo y bueno, eso para un futbolista es lo más importante, ¿no? Bien sabes, Francisco, que en el entorno de los equipos del mundo del fútbol, yo mismo, como periodista que soy, ¿no? Somos propicio, ¿no? A tener tendencias en relación a los resultados, ¿no? O que somos muy buenos o que somos muy malos en relación a los resultados últimos, ¿no? Pero lo que es cierto es que la Unión Deportiva de Almería sí que ha demostrado que puede competir bien, ¿no? Y si bien, evidentemente, los próximos partidos van a ser complicados, sí que el equipo, yo creo que ha dado un paso adelante, se ha autodemostrado que está capacitado, ¿no? Para competirle a cualquier rival y en cualquier escenario. No sé si lo ves así. Sí, al final, bueno, este equipo jugó contra Real Madrid, contra Sevilla, compitió, dio la cara. Sí que es cierto que después, pues, tuvimos partidos que quizá nos faltó un poco. Tampoco creo que hayamos tenido toda la suerte de cara. Y bueno, al final es que la primera división es así, ¿no? Si pensábamos que iba a ser todo muy fácil, nos equivocamos, ¿no? Aquí vamos a perder partidos, vamos a ganar también algunos, pero esto no es segunda división. Creo que hay un nivel muy alto y yo sí que confío en esta plantilla, ¿no? Espera, a ver, está Paco. Sí, Francisco, el año pasado fuiste pieza clave en el ascenso, tu tercer ascenso de tu carrera. Me parece que son 39 partidos los que jugaste, 32 de ellos como titular. ¿Piensas que puedes en primera división también ser protagonista este año? Sí, bueno, al final es el objetivo que tenía a principio de, bueno, no de año, sino de cuando vine aquí. No vine aquí con el objetivo de ascender y de volver a jugar en primera división. Y todavía lo creo, ¿no? Al final soy el mismo futbolista que el año pasado, intento esforzarme al máximo, trabajo aún más. Y lo que pasa es que al final, bueno, pues después el míster decide, ¿no? Pero yo estoy preparado para jugar y es lo que quiero, ¿no? ¿Quién queda de tu etapa ahora ahí? Me imagino que Joaquín, ¿no? Aunque pasen 20 años, vuelvas al Villamarino y forma de que se jubile este muchacho. No sé si también es un ejemplo igual que tú, ¿no? Que vais cumpliendo temporadas, veteranía y que a base de la profesionalidad seguís estando en el primer orden, ¿no? En la primera división. Sí, bueno, creo que Joaquín puede ser de los pocos, ¿no? Quizás Pecela también, que coincidió conmigo. Pero bueno, al final, bueno, Joaquín es un ejemplo, ¿no? Al final, yo siempre lo digo, es un orgullo haber podido compartir vestuario con él, haber logrado cosas juntos y creo que es un espejo también donde mirarse, ¿no? También saber que el futbolista, pues, muchas veces se mira el DNI y al final creo que lo que hay que mirar es el rendimiento, ¿no? ¿Qué crees que, le preguntábamos a César hace unos días, que también pasaba por sala de prensa, ¿qué crees que ha cambiado en el equipo de los últimos resultados al partido contra el Rayo, en el que, bueno, se vio un equipo distinto, en un partido se consiguió de golpe marcar tres goles, ¿qué crees que se ha cambiado? Bueno, al final, que la pelota entró, ¿no? Creo que al final, pues, el primer gol nuestro sí que es verdad que viene por una presión muy buena, por un error de ellos y al final es que aquí los errores se pagan muy caro, ¿no? Una vez que te pones 1-0, pues, todo se ve de manera diferente. La confianza también del futbolista, pues, es diferente. No es lo mismo empezar ganando que empezar perdiendo, como nos pasó en Bilbao, con 2-0 a los 15 minutos. Todo se ve de otra manera, ¿no? ¿Cómo ves la competición este año? Si miramos la clasificación, me atengo ella, vemos los 10 primeros clasificados, parece que son equipos que están en otra competición, ¿no? Y ahí estableceríamos esta diferencia, ¿no? Los que compiten por Europa y los que compiten por finalizar de forma tranquila. Pero si miramos desde el puesto décimo, no sé si el rayo no lo he mirado, hacia abajo, estamos los equipos que vamos a luchar, que vamos a sufrir seguramente, pero que vamos a competir entre nosotros por buscar el objetivo de la salvación. No sé si ves así que la competición puede estar marcada por esa división de los equipos y entre esos 10 está la Unión Deportiva de Almería. Bueno, ahora mismo, si la miras sí que parece así, ¿no? Al final, creo que hay una competitividad tremenda, hay muchísimos equipos. También pienso que los 6, 7 primeros, pues, están un peldaño por encima, pero creo que aún es pronto, ¿no? Es pronto para pensar dónde vamos a estar, si vamos a estar arriba, si vamos a estar abajo. Creo que lo importante es ir partido a partido y no pensar más allá del Villamarín. ¿Alguna pregunta más? Bien. Justo por ahí te quería preguntar, bueno, primero, hay un dato, si no me fallan las cuentas, es que ha recibido muy pocos goles el Betis en casa, creo que solo el Gerona. No sé si eso es un dato que os motiva más o que os hacéis mirar al Betis como una complicación mayor o que os motiva y, además de eso, pues, Betis, Gerona en casa y luego contra el Villarreal. No sé a nivel, ¿cómo se prepara el futbolista de cara a tres partidos tan seguidos? Bueno, al Betis al final lo vemos como un rival muy complicado, pero, como ya te digo, yo creo que tenemos armas suficientes para poder hacerle daño. Un partido va a ser muy complicado y, si queremos sacar algo positivo, tendremos que dar la mejor versión de todos, ¿no? Y en cuanto a los tres partidos, pues, creo que al final esta liga es así. Cuando vienen tres partidos hay que después de una plantilla amplia. Creo que aquí al final hay competitividad, hay buenos jugadores y estoy seguro que todo va a salir muy bien. La última por mi lado, que estoy muy pronto hoy. Estamos viendo cómo el equipo está evolucionando, ¿no? Cómo han llegado los últimos jugadores y sabemos que aquí por arte de magia no va a funcionar una máquina, ¿no? Se necesita el trabajo, los entrenamientos, el acople, el jugar partidos juntos seguramente, ¿no? ¿Percibes tú desde dentro que se está produciendo esa evolución y que los jugadores nuevos que necesitaban ese tiempo de adaptación, pues, la van adquiriendo? Porque al fin y al cabo hace falta que ellos tengan también una pretemporada que no han hecho. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Sí, bueno, al final cuando vienen tantos jugadores nuevos y hay tanto cambio, pues, siempre es complicado, ¿no? Y más siendo gente joven, futbolistas que todavía les falta por madurar, por aprender cosas, pero, bueno, creo que estamos en el camino. Nunca es fácil ir a un sitio nuevo y empezar desde cero con gente a la que no conoces. Entonces, el objetivo es que se integren lo más rápido posible, hacerle la vida más fácil y que demuestren su nivel. No creo que al final hay buenos jugadores, pero todavía son jóvenes y le quedan cosas por aprender. ¿Y en un tramo de competición distinto ahora con los tres partidos que hay que tener en la semana? ¿El resto de partidos va a acabar todo después de lo del Mundial? ¿Sentís que en un tramo de calendario se puede determinar muchas cosas sin ser ninguna definitiva? Bueno, no es definitiva, pero sí que es importante, ¿no? Porque al final, este año, con el calendario que tenemos, pues, ahora te vienen tres partidos y creo que después no sé si quedan dos más y se para otra vez todo, ¿no? Al final, irte al parón del Mundial con una posición buena en la tabla, pues, creo que va a decir mucho y si te vas en una situación complicada, pues, todo va a ser más difícil después, ¿no? ¿Vale? Gracias por ti y yo. Nada.